Estamos presentando por el agua. Queremos hacer las autoridades competentes para que no vengan cuando vamos a tener agua porque hoy en la parte izquierda. Ya va a estar en la urna que tienen hacia el pueblo. Ya va a estar en la urna que tienen hacia los ciudadanos. Estamos en una pandemia. Venezuela no tiene agua. En especial en los municipios de Ucres que están sin agua.